Ella baila, bien elegir Lo que más me va a costar Pero lleva, me corrige Sabe que voy a fallar Me seduce, ni se esfuerza Otra vez lo va a lograr Ya me tiene, no se espera Es puma en el frigo Ya no puedo más Ya no sé qué hacer Ya no entiendo mucho De lo que va a suceder Ya no puedo más Ya no sé qué hacer Ya no entiendo mucho Así que vamos, dale, rey, mujer Y hay algo Que me dice Que me tengo que ir Quedo ciego Ni me muevo Sé que voy a seguir No concuerdo, siempre caigo Tiendo a perder Tiene clase y picardía Para complacer Todos miran Pero siempre acá quiere volver Y aunque yo sé que no debo No me negaré Ya no puedo más Ya no sé qué hacer Ya no entiendo mucho De lo que va a suceder Ya no puedo más Ya no sé qué hacer Ya no entiendo mucho Así que vamos, dale, rey, mujer Gracias por ver el video Gracias por ver el video.